Y bueno, la Plataforma México X, que siempre promovemos aquí en México al Día, un proyecto que además es de esta Casa de Trabajo de Televisión Educativa, recibió un premio por entregar a través de Internet material de alto valor educativo y totalmente gratuito. La Dirección General de Televisión Educativa fue reconocida por su Plataforma de Cursos en Línea México X, galardón que le fue otorgado por la revista YouGov Tecnología en Gobierno, especializada en tecnología aplicada en la Federación, Estados y Municipios. Muchas felicidades a la Plataforma MOOC México X de la Dirección General de Televisión Educativa. México X, administrada por la DGTBE, es un esfuerzo conjunto de la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública por entregar material de alto valor educativo y totalmente gratis. Ofrece cursos en línea impartidos por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la propia Televisión Educativa, entre otras. Es una forma de acercar todas estas instituciones y todos estos cursos a personas de toda la República Mexicana e incluso de diversos países de Iberoamérica y es una forma de democratizar el conocimiento. La Plataforma México X inició operaciones en 2015 con cursos de 10 instituciones educativas y con el tiempo ha aumentado su oferta. Hoy por hoy, en 2017, tenemos más de un millón cien mil usuarios de más de 47 instituciones y contamos con más de 150 cursos. Con esta plataforma, la Dirección General de Televisión Educativa contribuye al desarrollo del nuevo modelo educativo. El premio YouGov Tecnología en Gobierno se suma a lo obtenido por parte de las Naciones Unidas en 2016 en Ginebra, Suiza. Para México al Día, Antonio López.